Ante el proceso llevado a cabo por los promotores de la revocatoria del mandato del alcalde de Pasto, Germán Chamorro, en las últimas horas se dio a conocer por parte de la abogada y vocera Natalia Sandoval estas decisiones. Hemos hecho público un comunicado que se decidió con todo el comité en su conjunto y los movimientos líderes que nos han acompañado en este proceso, en el sentido de finalizar como acto jurídico el proceso de revocatoria de mandato en atención a todas las dificultades que se nos han presentado, el poco respaldo que tuvimos de las autoridades electorales, esto en atención a la suspensión que se presentó en el mes de junio gracias a una acción de tutela que presentó el alcalde de Pasto y que obviamente modificó los plazos establecidos inicialmente, pero nunca tuvimos una respuesta oficial por parte de estas entidades, lo que obviamente acorta los periodos establecidos en la ley para poder agotar todas las etapas que esta iniciativa requiere para su terminación. ¿Qué acciones continúan con este proceso de revocatoria? Se ha terminado jurídicamente, más no como acto político, en el sentido de que este movimiento se ha convertido en un ejercicio de control social a la administración de Germán Chamorro y a las entidades que acompañan su trabajo, entonces vamos a seguir en este proceso denunciando lo que está ocurriendo al interior de la administración municipal con el propósito de que ya estamos a menos de un año de las próximas elecciones y que administraciones como la de este señor no se vuelvan a repetir en el municipio de Pasto. Aseguró la abogada que se ha evaluado la continuidad del proceso que sería inviable porque se considera que se requiere un costo político bastante elevado al realizarse una consulta, etapa que permitiría la ley ejercerla. Gracias. Gracias.